Nuestro cerebro se lava muy literalmente todos los días a través de un sistema que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera teníamos idea de que existía, el sistema glinfático. Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Cada minuto de cada día, tus células trabajan en conjunto para que puedas funcionar. En este proceso se producen residuos que deben ser eliminados como el dióxido de carbono que exhalamos cada que respiramos o la creatinina y la urea que orinamos. En el caso del dióxido de carbono, este es extraído por los mismos sistemas que llevan oxígeno a nuestro cuerpo, el respiratorio y el circulatorio. Algo que tendremos que platicar en un video futuro es la función del sistema linfático que de manera paralela al sistema circulatorio nos ayuda a mantener nuestro cuerpo libre de otros residuos llevándolos al hígado y a los riñones. Específicamente en el cerebro, resulta que este proceso además requiere de otro sistema, el sistema glinfático. Se descubrió apenas en el 2012 en ratones y hubo que esperar hasta el 2019 para que se confirmara su existencia en humanos. El equipo de investigadores a cargo tuvo que hacer que los participantes humanos durmieran dentro de una máquina de imagen de resonancia magnética funcional con un electroencefalograma puesto. Esto permitió al equipo medir los niveles de oxígeno en el cerebro de los participantes e identificar el flujo del líquido cefalorraquidio al mismo tiempo que se identificaba en qué patrones de sueño sucedía cada cosa. El líquido cefalorraquidio es un fluido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal. Actúa como un pequeño cojín para proteger tu cerebro, le proporciona nutrientes y como se pudo comprobar en esta investigación, puede llevarse sustancias de desecho. Ya sabíamos que mientras dormimos nuestro cerebro pasa por distintas fases y tenemos alguna idea de cuál es el papel de cada una de estas fases en el procesamiento de la información y la formación de la memoria como platicamos en este otro video. Mientras dormimos pasamos por un tipo de fase que se llama REM, de movimiento ocular rápido. También tenemos fases en las que esto no sucede o fases no REM. Estas se alternan a lo largo de la noche. La fase no REM se divide en tres etapas y en una de sus etapas tenemos el estado de sueño más profundo llamado sueño de ondas lentas o delta. Cuando estamos en esta fase, la actividad eléctrica en nuestro cerebro se ralentiza y se sincroniza. En este periodo, el cerebro está siendo lavado por ondas de líquido cefalorraquidio. Cuando las neuronas disparan en sincronía, están todas eléctricamente activas o apagadas al mismo tiempo. Cuando están apagadas o no activas, necesitan menos oxígeno por lo que fluye menos sangre al cerebro. Es entonces cuando el líquido cefalorraquidio entra en un ciclo que se repite. Las neuronas se encienden, se apagan, entra líquido cefalorraquidio, sale y se repite otra vez. A mayor flujo de líquido cefalorraquidio, mayor liberación de productos de desecho neurotóxicos como el beta-amiloide y una proteína que causa daño a las neuronas llamada tau. A pesar de que se ha estudiado el cerebro desde hace ya mucho tiempo, este sistema fue difícil de encontrar porque no tiene vasos o conductos que se puedan identificar en una disección. El fluido fluye en el espacio entre los vasos sanguíneos y las células que los rodean. Además, parece que este sistema casi solo funciona cuando estás durmiendo, lo cual es otra buena razón para cuidar nuestro sueño. La liberación de la norepinefrina, que es una hormona del estrés, parece suprimir la función del sistema glinfático. Te conté un poco más de esta sustancia en el video sobre el estrés crónico. Hay razones para pensar que en los ratones el sistema glinfático se vuelve menos activo a medida que envejecen. Es probable que esto también ocurra con nosotros los humanos. Esto sugiere que la acumulación de grandes proteínas en el cerebro como la beta-amilasa o tau desempeñen algún papel en la demencia y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. En nuestro cerebro ocurren cosas muy interesantes de las cuales apenas estamos comenzando a aprender. Para muchos de nosotros, el tipo de célula que principalmente encontramos aquí son las neuronas, pero en realidad también hay muchos otros tipos de células gliales, como los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las microglías, todas estas cumpliendo una función de apoyo a las neuronas. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.